Las noches escotadas de la tía Carlina Como si fuera un pecado del ayer, un empresario rescató el mito dorado de la tía Carlina Montando un espectáculo cómico, como caricatura comercial del puterío latino Pero esta cabrona pintarrajeada nada tiene que ver con la difunta mami La señora Carlina Morales y sus niños Como ella les decía cariñosamente a los travestis Chicoteándole los escotes con la huasca que sujetaba en su pulsera Porque no había nadie tan recta como la señora Nadie tan preocupada de la apariencia de los niños Revisando sus trucos, sus amarres de testículos Sus rellenos de busto cuando no existía la silicona Sus moños de nido y esos largos vestidos de lamé Arremangados en el rock de Bill Halley Porque a ella no le gustaba la minifalda Era muy recatada en esas cosas Porque el salón siempre estaba lleno de gente fina, intelectuales y turistas Y más de algún diputado había pagado caro por ver un cuadro plástico Una porno real en el reservado secreto Donde la India Pati ensartaba locas a vista y paciencia de los políticos Que empinaban el vaso de Cuba libre para resistir el impacto Entonces, el entonces tenía otro sabor Para los viejos políticos que hoy recuerdan esas chimbas Entonces, el parlamento de calle Bandera era privilegiado en esas pistas Del puente a la Carlina era un solo paso de mambo Un brindis con la chicha de la piojera para seguir la farra donde la Carlina Para ver el famoso baile de la Suzuki O el cascanueces de la Katy Que junto a sus compañeras formaron el Blue Ballet Y casi se murió el club deportivo de la Universidad de Chile Por el alcance de nombre El Ballet Azul Tan popular como la Revolución de Fidel Si parecen mujeres Decía la señora de un senador poniéndose lentes Para encontrar alguna presa Algún indicio de próstata en los apretados muslos Pero quizás ese parecer hembras No dejaba contento al clan Marucho Que después de los aplausos Debían volver al cuerpo afeitado Por eso chaucha a chaucha Juntando las ganancias volaron a París En busca de la operación que les hiciera el milagro En Chile La llegada de las botas Apagó la brasa roja de calle Viva Z Y doña Carlina Morales Se retiró a sus cuarteles de invierno Decían que la doña ya no tenía santos en la corte Que con los milicos no se podía tratar Echando abajo la puerta Agarrando a culatazos a los niños Buscando por toda la casa a un diputado comunista Que decían Le habían dado asilo en el burdel Eran intratables Botando los vasos Quebrando los espejos Llevándose a los niños vestidos de mujer Con este frío a pata pelá y sin peluca Trotando en la noche negra Del toque de queda Al llegar la democracia Confundidas con el exilio frufru Que llegó de París Volvieron algunos vestigios del Blue Ballet Luciendo su metamorfosis Con los dólares ganados en Europa Se instalaron en un fino local De nombre francés Donde la Candy Dubois Canta Yené Regre Terrián Sin querer recordar el ayer Como si la operación que le cortó el pirulín También le hubiera cortado el pasado Ahora solo habla de sus éxitos En la discotec Oz Donde el cuiquerío aplaude el acento inoperable de su ronca voz Todo Chile pudo verla en el festival de Viña En la coreografía del grupo La Ley Pero casi nadie se dio cuenta Solamente sus viejas colegas de Viva Z Las travestis Que todavía patinan la calle Con la silicona a medio sujetar La reconocieron Levantando una ceja de envidia En fin No todas iban a ser reinas Y el neoliberalismo Eligió las perlas más cursis Del collar de la Carlina Como adornos De su cartucho de estape Y esos años dorados Son un borroso recuerdo Donde la política La cultura y el placer Sangoloteaban las cálidas noches De Viva Z 1 2 7 Donde aún existe la casa vacía Donde aún se escucha El chicote de la tía Y los secos nacarados De aquellos niños vestidos de mujer Que trataban de tú